Diego Santilli, precandidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires, Lina. Así es Hugo, Diego Santilli que estaba en compañía, lo veíamos de su hijo Nicanor. Diego, ¿cómo estás? Buena mañana, gracias por este tiempo. Preguntarte primero qué dice Nicanor al respecto de estas obras y preguntarte además cómo estas obras pueden probablemente impactar en la provincia también, ¿no? Bueno, buenos días a todos, ¿cómo están? La verdad que lo quise acompañar hoy Horacio porque este es un sueño que vienen reclamando toda la industria del automovilismo y toda la pasión del automovilismo que son los corredores, más los mecánicos, más un montón de personas que viven y trabajan y disfrutan el automovilismo de alguna manera. Era una deuda de 30, 40 años pendiente y esto que ha logrado hacer AUSA a través del crédito fiscal que ha logrado es importantísimo. Entonces, ver a todos los corredores que hoy están pujando por los diferentes campeonatos a las diferentes categorías. Bueno, mi hijo que abrazó a la familia y, bueno, me hizo ser parte de la familia a mí también. Anda bien, está haciendo sus aguas su segundo año, está tercero en el campeonato, así que estoy contento peleándola. Me pone feliz, me pone contento y es algo de lo que hablábamos con el flaco Traverso hace 8 años. Ustedes piensen que hace 20 años la Asociación Argentina de Volantes tuvo que hacerse cargo del autódromo por los problemas de déficit y problemas que tenía y lo sacó adelante a pulmón, remándola, y era una de las tareas pendientes que tenían hace ya 20 años atrás. Y hoy es una realidad, orgullosa la familia y quería acompañarlo Horacio para decirle gracias por todo lo que mueve. Y esto es llevarlo a la provincia, ¿no? Vos tenés el Fangio que en Balcarce, que ahí nos tenemos que comprometer todos, es uno de los museos más lindos del mundo, el de Juan Manuel, y el autódromo que tiene que volver a sonar allá en Balcarce de manera fuerte, en la barría están los hermanos Emilio, tenés el de San Nicolás, tenés el 9 de Julio, hay autódromos que quieren estar a pleno para todas las categorías y que mueve tanta gente y es la segunda pasión. Hugo, te escucha Diego. Sí, Diego, bueno, está muy bueno lo que decís, interesante, ¿no? Porque el automovilismo ha marcado la historia también del, bueno, desde Fangio para acá, del deporte argentino. Ahora, quiero hablarte de la carrera, en este caso política, porque ayer se selló la alianza en Juntos por el Cambio, la incorporación de Stolbizer, de Esper, pero hay una carrera en la provincia de Buenos Aires y hay quienes dicen que debería haber un candidato único. Vos vas a competir en las pasos con Grindetti y cómo te ves en esa doble carrera, porque Kicillof asegura que gana. Primero yo, el que me conoce sabe que hace 20 años trabajo con Horacio, yo compito, soy el candidato gobernador con Horacio, vamos juntos, vamos a competir, por supuesto, en la primaria que esperemos que sea propositiva y positiva, que es lo que espera la sociedad de nosotros, que con ideas y propuestas compitamos y que el que gana conduce, el que pierde acompaña. Como me veo, bien, cada carrera que he emprendido la he llevado con todo respeto, con todo caminar, con todo el recorrido y poniendo lo mejor de mí. En el 2021 me acuerdo que me dijeron, si perdés por 9 puntos vamos a andar bien y le ganamos por 1,5, así que en el lugar donde el kirchnerismo más fuerte es. Y la competencia es esa, yo le voy a ganar a Kicillof, ya le gané en el 2021, le voy a volver a ganar en el 2023. Gracias, Diego, por este tiempo. Gracias, Lina, por el contato. Gracias a ustedes, buen día. Buen día. Hasta luego, Hugo.